Programación, volumen, velocidad. Prendemos la bomba, hace un pequeño test de funcionamiento, ella me pide el volumen total porque el sensor de gotas está desconectado, entonces lo hace el volumen total, 500 mililitros, le confirmo con la F que lo voy a pasar a 50 mililitros por hora y le doy esta. Gracias por ver el video.